No quiero ser la reina consuelta Que por las noches sueñas solas con otro hombre No quiero ver como el sol se esconde Desde el colchón vacío de amor de otro hombre Yo quiero estar siempre a tu lado Yo quiero ser lo que soy No quiero ser reina No quiero ser la que te siente entre sus piernas Entre tus brazos toca las estrellas Que por besarte puede ser reír No quiero ser reina No quiero ser la que te anuda con sus piernas No quiero ser la que te anuda con sus piernas Mi corazón tuyo, mi alma tuya Y quiero que me abraces fuerte Y que acarices con las yemas de tus dedos Mis raíces Yo quiero estar siempre a tu lado Yo quiero ser lo que soy Yo quiero ser reina No quiero ser la que te anuda con sus piernas No quiero ser la que te anuda con sus piernas Yo quiero ser reina, quiero ser la que te sienta entre sus piernas La que entre tus brazos toca las estrellas, la que con besa te puede ser feliz Yo quiero ser reina, quiero ser la que te anuda con sus piernas La que entre sus brazos toca las estrellas, la que te pierdas, la que vive para hacerte sonreír